Música nuestra mañana y que mejor que con talento boliviano, quiero darle la bienvenida a Cusillo Chicos, como estas? Bienvenidos Hola chicos, buenos dias a todos en casita Que tal, todo bien? Todo bien, estamos aqui para presentarles nuestra nueva cancion que es Ven a mi Que estamos promocionando, bueno este es nuestro primer sencillo de lo que va a ser pronto nuestro segundo disco Estamos promocionandola con videoclip Ademas a toda la gente que nos mande un whatsapp al 725-93939 se la vamos a pasar totalmente gratis si les gusta la cancion Buenisimo Asi que estamos con todo no? Grandes novedades nos tienen, a ver chicos por que Cusillo? Por que Cusillo? Muy buena pregunta Bueno Cusillo como sabes es una danza que no tiene coreografia no? Osea uno puede improvisar durante el baile, entonces es un poco lo que hacemos no? Nuestra musica no tiene un genero exactamente definido Pero bueno por cuestiones comerciales ahora le metemos mas pop Pop rock Pop rock Ah buenisimo, a ver chicos y este fin de semana donde se van a presentar? Bueno este fin de semana vamos a estar en una fiesta de los alumnos de la Católica Bien Que va a ser creo que en Mallaza, es una fiesta privada no? Ok Solo para los de la Cato Ajá Pero muy pronto vamos a estar anunciando mas fechas, estamos yéndonos a Sucre Entonces tenemos muchas mas novedades para todos Eso quiero que me comentes, es un concurso verdad? No, es un encuentro latinoamericano de jóvenes Ajá Donde vamos a estar tocando para jóvenes de todo el mundo Es una temática de la trata Hemos hecho una canción para toda la campaña de lo que es la trata y tráfico Donde vamos a estar discutiendo estos temas en este encuentro Perfecto, entonces, atención porque quiero darle la bienvenida chicos Que canción van a tocar? Ven a mi Ven a mi Este es el nuevo sencillo, su primer sencillo en realidad es su segundo disco Un estreno que se presenta acá en la revista al día Dale chicos Fuerza 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 Un poco más para no olvidar nada Déjalo, ven a mí, si es así no te alejes Déjalo, ven a mí, si es así no te alejes Junto a ti hace un tiempo y disfruto esta ilusión Pase lo que pase, no me arrepiento de ti Escucha mis palabras, por favor, piensa en mí Quiero el tiempo un poco lento para no olvidar nada Quiero el tiempo un poco lento para no olvidar nada Déjalo, ven a mí, si es así no te alejes Déjalo, ven a mí, si es así no te alejes Déjalo, ven a mí, si es así no te alejes Déjalo, ven a mí, si es así no te alejes Déjalo, ven a mí, si es así no te alejes Déjalo, ven a mí, si es así no te alejes Déjalo, ven a mí, si es así no te alejes